Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la quinta parte de la historia de Adoniram Hudson. Si tuviéramos que describir la vida de los Hudson en dos palabras, quizás serían dedicación y sacrificio. Tuvieron que vivir muchas cosas, difíciles y dolorosas, pero también Dios les permitió ver un poco del fruto de su esfuerzo. Adoniram creía que si los birmanos conocieran a uno de sus conciudadanos que fuese cristiano, quizás podrían abrir su corazón al Evangelio. Ana estaba de acuerdo con él, por lo que Adoniram se embarcó en un viaje a Chittagong. Pero nada pareció salir según lo planeado y el barco estuvo a punto de naufragar, por lo cual Adoniram regresó a Rangún con las manos vacías. Pero no se rindieron y buscaron nuevas maneras. Construyeron una especie de pagoda en la que la gente, interesada en el cristianismo, pudiera estar y preguntar. Con el tiempo, un jovencito se convirtió. Se llamaba Maunao. Él se mudó a vivir a la misión y cada día Adoniram le enseñaba sobre la fe. Aunque esta era una buenísima noticia, en Rangún comenzaron a suceder cosas que pusieron en alerta a los misioneros. Los guardias y los oficiales del rey comenzaron a tratar mal a Adoniram cuando siempre le habían mostrado mucho respeto. ¿A qué se debía esto? Al poco tiempo lo descubrió. El antiguo rey había muerto y en su lugar había comenzado a reinar su hijo. El nuevo rey era muy hostil y estaba dispuesto a cualquier cosa para que nadie estorbara su reinado. La pagoda que Adoniram había construido estaba vacía cada día. La gente tenía miedo. Por lo cual Adoniram decidió viajar hasta Abba y allí poder exponer al rey las necesidades de poder hablar el evangelio en su país. Por desgracia, el rey le prestó poca atención y no solo eso, sino que lanzando los papeles le denegó su petición. Adoniram y su compañero tuvieron que salir huyendo del palacio y posiblemente tendrían que irse de Rangún. La decisión que había tomado el rey de darle la espalda al cristianismo ponía en serio peligro la vida de cualquier persona que tuviera contacto con los misioneros. Habían nuevos convertidos en Rangún. Ya eran siete cristianos. A Adoniram se le partía el corazón solo de pensar en abandonarlos en ese momento. Mientras Adoniram meditaba su decisión, los creyentes birmanos no perdieron el tiempo y hablaron de su fe con todos aquellos que estaban necesitados de oír el evangelio. Al domingo siguiente, cada uno trajo un compañero dispuesto a considerar la religión de los extranjeros, como ellos la llamaban. Al final, Adoniram y Ana decidieron quedarse. Eran los únicos misioneros que quedaban en Rangún. Pero Adoniram comenzó a temer por la vida de su mujer. Ana estaba muy enferma, no había duda. Debía viajar a los Estados Unidos para recibir la atención médica adecuada. Ana esta vez no se negó, pero el dolor de separarse uno del otro era desgarrador. Tendrían que pasar por lo menos dos años hasta cuando pudieran volver a verla, en caso de que se recuperasen. Mientras Ana viajaba, otra familia misionera vino a Rangún. El rey, al enterarse de la llegada del Dr. Price, quiso conocerlo y Adoniram viajó con él hacia Abba. Lo que no esperaban era que el rey les ordenara quedarse allí por más tiempo. ¿Cuánto? No lo sabían. Adoniram anhelaba volver a la pequeña iglesia de Rangún, pero no podía marcharse sin el consentimiento del rey. Su única esperanza era que no se demorara mucho en permitirle regresar. Y hasta aquí la historia de hoy. Continuaremos en el próximo vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Cuidaremos su amor, la fe y la pureza de vida.